Alexia, bienvenida a Chismekop. Se va a hablar de todo y también, o sea, literal, recién llegada es la isla y vamos a hablar pros, contras y los estragos, ¿no? Sí, no, cosas fuertes se viven en esos tipos, en ese tipo de reality se viven cosas bastante, bastante fuertes. O sea, yo creo que de que llegaste, o más bien me gustaría enfocarme. Cuando, o sea, ¿cómo decides ir a la isla? ¿Te llega una carta? ¿Te llaman por mail? Como en Coworks, ¿no? Pues me hablaron literal de Teba Azteca, yo había tenido un trabajo ahí con ellos hace unos años. Fue un martes, yo estaba con una de mis mejores amigas en su casa y me llegó un mensaje como de, oye, este proyecto quieres ir? Pero yo no quería un reality, yo dije, no, o sea, no quiero, voy a sufrir mucho tiempo. Igual, como sé que no soy la persona más deportivamente atlética, dije, ni voy a aguantar, entonces, ¿qué necesidad tengo de sufrir, no? Ajá. Este, y mi amiga que es así súper motivadora, tengo suerte de tener muchas amigas así, estaba friega y friega de que, güey, es una gran oportunidad, ve, te la vas a pasar bien, no sé qué. Yo decía, es que no creo porque aparte me da ansiedad social al principio, después ya me voy como gorda en tobogán. ¿Pero cómo es eso? O sea, me daba miedo como que no fuera nadie que yo conociera, o sea, como de los equipos, de los integrantes, y que no me llevara bien con alguien o, ¿sabes? Como que me daba miedo eso. Entonces no quería ir, yo decía, güey, si no me llevo bien, si no me, ¿quién? No me siento con mi familia, ¿sabes? Sí. Entonces no quería X, fue el martes me avisan, me mandan el vuelo, yo todavía no había firmado el contrato, me mandan el vuelo y todo, me dicen, tienes que hacerte exámenes médicos, ta, 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 el miércoles. El miércoles voy a hacerme los exámenes médicos y me encuentro a una chica que iba a ir, pero al final canceló. Este, que sí me llevaba bien, o sea, era una amiga de antes y yo de que, güey, entonces sí, me la voy a pasar increíble porque vas tú y somos amigas y va a estar bien padre. El vuelo era para el viernes. Sí. El jueves voy a cenar con mis amigos, una cena de que despedida, yo estaba muy feliz. Ajá. Me empiezan a presionar con que necesitas tener el contrato firmado antes de volar. Entonces ya yo lo firmo y le escribo a esta niña de que, oye, mañana quédate bien en el aeropuerto y me dice, no, yo ya no voy a ir y yo. ¿Quién era? No puedo decir. No se puede decir. No, 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 no. O sea, y ella se rajó de último momento. Se bajó del barco y me abandonó, me ilusionó y me abandonó. Ajá. Entonces ya a mí me empezó a entrar más ansiedad de que yo dije, voy a ir sola, ya no va a ir ella. Entonces a lo mejor si está muy fuerte, ¿por qué chingados ya firme el contrato? Entonces no me podía dormir, tenía que estar en el aeropuerto a las seis de la mañana y a las tres y media yo estaba de que, así, ¿qué hice? Entonces le escribo a la persona que me contactó y le dije, ¿sabes qué? La neta no creo que sea un proyecto para mí, muchas gracias, pero no gracias. Y primero fue muy lindo, fue como de, no, te va a ir muy bien, o sea, los perfiles fueron seleccionados especialmente porque cada uno cumple una función, te va a ir bien, no sé qué, eres muy sociable, ta, 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 ta. Y yo, no, pero no quiero ir y después de un rato, como de una hora de decirme, te va a ir bien, me dijo, pues es que ya firmaste, ¿no? Ya no me puedes decir que no, porque mira, ¿te acuerdas de las letras chiquitas? Sí, sí, sí. Ahí decía que no, es bueno. Entonces pues ya volaba, tenía que estar en el aeropuerto a las seis, entonces ya me fui así como toda de malas, así de, no quería y pues así terminé en la isla. O sea, llegas y, o sea, quedaste en cuarto lugar. Sí. Algo que, como dices, o sea, no imaginabas que igual y te ibas a adaptar, ¿no? Pues no fue como de adaptar, la verdad, sí fue como, te tengo que ser muy sincera, yo me quise ir desde que pisé el aeropuerto de, llegamos a Estambul primero, yo pisé el aeropuerto, no, desde el aeropuerto de Ciudad de México, yo decía, ¿qué chingados hago aquí haciendo esto? El vuelo yo iba toda de malas, así de, ¿cómo termina acá? ¿Por qué? Dije que sí, ¿sabes? Las primeras semanas estaba de que, güey, no aguanto. Me empezó a pasar que extrañaba mucho a mi familia, porque, obviamente he salido, me he ido de viaje y así, pero aunque sea una videollamada, una llamadita así, y te quitan el teléfono así, o sea, tú llegas y desde el momento que llegas es como, tras, va a una bolsa, a una caja de seguridad, bye. Y ya era como, o sea, estabas así sin hacer nada antes de que empezábamos a grabar, pero ya no tenías teléfono, o sea, no sé, fue como una experiencia rara, extraña, dolorosa también, ¿no? Sí, en todos los sentidos, o sea, la aprendes mucho, porque sí creces como, de una manera personal, aprendes a valorar cosas que, como ya lo he dicho muchas veces, das por sentadas en la vida, como que tu familia siempre está, que a veces, por ejemplo, yo salía y mi mamá me marcaba y yo era como de, ahorita te contesto, ¿no? Y se me olvidaba. Y ahorita ya es como de, sí, ¿qué quieres? Ah, sí. No, no te tuve tres meses, no te vayas, así. A ver, top tres de cosas que te hizo valorar la isla. El alimento, la comida, puta, ¿cómo? O sea, de verdad, de verdad, había días que yo por otras situaciones como que dejaba de comer, o sea, se me olvidaba por mis cosas, pero ahí que ya es una necesidad, oye, a comer comida del piso, o sea, esto nadie lo sabe, pero, o sea, nunca salió en televisión, pero tenías una desesperación de que comías 400 gramos de frijoles al día. En todo el día, así. Y aparte estabas haciendo, pues, las competencias y te cansabas, o sea, era el rayo del sol, así estabas como a pinches 40 grados, o sea, una cosa de verdad bárbara. Aprendí a valorar mucho la comida, no la desperdicien, de verdad. Hay gente que no tiene que comer. A ver, ahora ya hablan, ya supimos mucho, pero ahora nada más me gustaría saber los estragos. Ok, lo que se me quedó. Lo que se te quedó, así que dices, o sea, no, que me decías lo de la comida, ¿no? Sí, 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 o sea, yo no, no volvería. Me gustó mucho, fue una, o sea, que ya que lo ves de afuera, dices, güey, o sea, sí crecí en lo personal, pero sí es una experiencia que honestamente no me gustaría volver a repetir. Es muy fuerte, no solo en lo físico, porque, por ejemplo, de mí decían como, güey, es que no eres nada atlética, pero también había juegos que yo decía, si los veo en televisión, yo voy a decir, no mames, están bien pinches fáciles, o sea, en dos segundos los pasas. O sea, pero ya estás ahí y te caes y moretones en las piernas y dolores, una vez se me enterraron así un chingo de astillas en la planta del pie, o sea, era como, no sé, es... ¿Y podías dormir? Es que no, o sea, dormías ya de lo cansada que estabas y de que no había otra cosa que hacer, por ejemplo, aquí ya en la realidad te acuestas y estás con tu teléfono y ajá, pero ahí estabas como viendo al techo así, literal, o sea, no tenías nada, nada, y estuve dos veces en Playa Baja, y en Playa Baja era así, o sea, un sleeping, pero en piedras, o sea, no había manera de que eso se volviera cómodo, ¿sabes? Y luego de repente te llovía, y así era, es como, esto firmaste, te chingas. Ya no hay vuelta atrás y estando en otras tierras que no eran mexicanas. Sí, aprendí a hablar poquito turco, ¿no? Pero... A ver, ¿qué? Si tuvieras que decir algo turco, ¿qué? Merhaba, eso es hola, ¿cómo estás? Es nasasan. Si dices bien y tú es im, san, yo es van, tú es san, él o ella es o. Los números del 1 al 10 es bir, iki, ush, dort, beij, alt, jedi, seki, dokus, on. ¡Oye! ¡Muy bien! Bueno, ahora hablemos un poco de, literal, la mujer que eres hoy, la mujer en la que te convertiste, así tal cual, la mujer en la que te convertiste. Y me gustaría saber en tu bolsita, ¿qué traes normalmente? Ahorita la vamos a pasar, va a aparecer aquí y vamos a ver qué trae Alexia en su bolsita. Aquí está. Mágicamente. ¿Qué traigo? Ay, ni la he limpiado, eh. No, eso es como, se ve pequeña pero es como una bolsita de Barney, le cabe de todo, a ver. A ver, vamos a abrir y checar qué productos de maquillaje utiliza ella. ¿De maquillaje nomás o todo lo que traigo? ¿De maquillaje? Unas gotitas para los ojos porque se me ponen rojos todo el tiempo. Ajá. Traigo, es que mira, cuando ya salgo ya no traigo mucho maquillaje, bueno, traigo ahí unas cuantas. No, si labiales traigo como ocho, a ver. Es que vas pasando uno por uno. Y yo, a ver, ahí te van. A ver, tenemos, yo los enseño y tú vas diciendo. Este es un, como suerito para que se te hidraten los labios, ¿no? Por acá. Un labial mate, muy importante, porque a veces quieres que sea mate, ¿no? Este. Un labial pero ya un poquito más glossy. Acá. Otro labial mate que pones primero para que se vea más oscuro. ¿Qué tono es? Este es de MAC. Uy, es mi favorito, o sea, es, le queda esto, ¿no? Hay que ir a comprar uno nuevo urgentemente. Es el tono Sultry Move. Y por acá traes un gloss. El gloss. Siempre es importante el gloss, la verdad. Y dos tintas que te sirven como para los labios y de blush. Muy bien. O sea que con esto sales tú y ya te sientes perfectamente cubierta de cualquier asunto que pueda pasar. Sí, normalmente cuando me termino de maquillar me fijo la cara así. Para no requerir más maquillaje. Ok. Y bueno, nos despedimos. Esto fue Chismakeup con Alexia. Bye.